¡Gracias! 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 Si no puedo ni tener un parado, con el sol saludo, con el pepado La vida y el sol de la mancha, la vida y el culo, las dos semanas, luchando seis a uno No hay que seguir, no hay que seguir, no hay que seguir, no hay que seguir Acabando estos días, no hay que seguir, no hay que seguir No hay que seguir, no hay que seguir, no hay que seguir No hay que seguir No hay que seguir, no hay que seguir No hay que seguir No hay que seguir